Buenos días a todo el Perú, estamos en el cruce de las calles del Miracom, avenida Ayacucho, en el surco, donde aproximadamente a las 4 de la mañana, unos delincuentes a bordo de dos vehículos, trataron de robar aquí en el local de Plaza Bea, aquí en este supermercado, ustedes pueden ver como han quedado los vidrios, en esta zona donde funciona un cajero automático, según los testigos, unos vehículos habrían estacionado aquí en esta zona de la pista, en esta zona de la pista, habrían 8 personas a bordo, entre los dos autos, bajaron dos, rompieron las lunas, colocaron una especie de soga y jalaron una caja, al parecer es la bóveda, todavía está confirmado la bóveda de lo que es el cajero Global Net y esto habría sido arrastrado por unos vehículos y así habrían huido estos delincuentes, todo esto habría sido registrado también por las cámaras de seguridad que tiene este supermercado que ustedes ven aquí arriba y por las cámaras de la municipalidad de Surco, que también se encuentra en la avenida Ayacucho, acá hasta el lugar han llegado la policía, peritos, para poder ver exactamente cómo sucedieron estos hechos, al parecer se han llevado la bóveda del cajero Global Net, Mabel te escucho. Esa es la pregunta, se llegaron a llevar este cajero, ahora tú nos hablas del cajero Global Net y la verdad es que lo que me sorprende es que los últimos reportes de intento de robo de estos cajeros son de la misma empresa. Así es, así es, en los últimos días también hemos tenido otros robos parecidos y la misma modalidad, es decir, venir vehículos, dos personas, romper la luna, amarrar el cajero y llevárselo. En estos momentos están cercando toda esta zona que es donde están trabajando los peritos, la policía y viendo exactamente, según nos cuentan, Serenazgo de Surco, está analizando, hay videos ya en los cuales se confirma que se han llevado la bóveda del cajero Global Net, nos están confirmando esto. La verdad es impresionante cuán avesados pueden ser estos delincuentes que se toman todo el tiempo para poder arrancar un cajero, en este caso... Y en un distrito completamente vigilado, Mabel, cámaras en todas partes. Así es, Humberto, esperamos tener novedades entonces de parte de la policía porque al parecer podría tratarse de la misma banda si trabajan bajo la misma modalidad. Ya hemos visto en una botica, en Incafarma, en San Juan del Urigancho, como Plena Luz del Día también ingresaron e intentaron llevarse el cajero. Si no me equivoco, es la tercera o cuarta vez que reportamos un hecho parecido. Humberto, muchísimas gracias por la información, estamos pendientes de la actualización. Vamos con más información, Pamela.